Bienvenidos a Alta Ciencia. Antes de iniciar, por favor, suscríbete a mi canal para seguir produciendo contenidos para ti. Si alguna vez te has preguntado qué es la hermenéutica, ¿cómo realizo un análisis hermenéutico? Pues en este video vamos a tratar este tema. ¡Comenzamos! La hermenéutica es el arte o teoría de interpretar. La actividad hermenéutica empieza en la cultura griega con las diferentes interpretaciones de Homero y en la tradición judio-cristiana ante el problema que plantearon las versiones diferentes de un mismo texto bíblico. Luego la hermenéutica pasó a las ciencias jurídicas y a la jurisprudencia, y poco a poco a todas las ciencias humanas. En esto último contribuyeron notablemente autores como S.L.G. Mayer, Dildi, Heidegger y Rico, entre otros. Antes de presentar las dimensiones para el análisis hermenéuticos, conozcamos algunas posturas de los principales autores acerca de este tema. S.L.G. Mayer ve en la tarea hermenéutica un proceso de reconstrucción del espíritu de nuestros antepasados. Así, plantea que para comprender hay que moverse siempre en un círculo, un constante vaivén del todo a las partes y de éstas al todo. Por su lado, Dildi cree que toda manifestación espiritual humana, y no solo los textos escritos, tienen que ser comprendidos dentro del contexto histórico de su época. Por su lado, Heidegger introduce nuevos derroteros en la hermenéutica, al dejar de considerarla únicamente como un modo de comprensión del espíritu de otras épocas, y pensarla como el modo fundamental de situarse el ser humano en el mundo. Existir es comprender. Rico se propone estudiar el problema de la apropiación del texto. La reelaboración del texto por parte del lector es uno de los ejes de la teoría de Paul Ricoeur. Ahora bien, para la realización del análisis hermenéutico, te presentamos las dimensiones del modelo hermenéutico-dialéctico que debes tomar en cuenta. La primera dimensión, descubrimiento de la intención que anima al autor. Los actos humanos se comprenden por referencia a las intenciones que los animan. Conocer bien a una persona consiste en saber cuáles son sus intenciones, esto es, qué trata de conseguir en el futuro. La intención siempre se encuentra íntimamente ligada al conjunto de valores de la persona. Para descubrir la intención que anima a una conducta determinada, es necesario explorar y penetrar en el sistema específico de valores de esa persona, pues de ese modo captaremos el nexo interno significativo de su vida y sus acciones, lo cual, en cierta forma, significa descubrir, si bien parcialmente, la filosofía de vida que guía explícita o implícitamente a esa persona. La otra dimensión consiste en el descubrimiento del significado que tiene la acción para su autor. El significado es un fenómeno que no se puede someter a la observación empírica. Debido a ello, el acceso a la entidad no observable del significado se logrará por medio de una comprensión interpretativa. Para comprender el significado que la acción tiene para su autor, resulta imprescindible tener como fondo de la misma el contexto del autor, su horizonte, su marco de referencia. Dildi describe tres condiciones que permiten comprender el significado de la acción ajena. Primera, es necesario familiarizarse con los procesos mentales a través de los cuales se vivencia y expresa el significado. Segundo, conocer el contexto y la situación concretos y particulares en que se hace una expresión, lingüística, conductual, etc. Y tercero, conocer el sistema sociocultural que provee el significado de las expresiones. La otra dimensión es el descubrimiento de la función que la acción o conducta desempeña en la vida del autor. Para nuestros fines, el término función será utilizado para indicar que la meta perseguida puede ser buscada en forma no consciente. Por tanto, la función puede ser latente, oculta. Si fuera siempre consciente, la llamaríamos propósito, intención o quizá motivación. En la entrevista, es decir, durante el diálogo, habrá que tener muy presente esta importante dimensión de la realidad. Esta se puede hacer patente de muchas maneras, sobre todo mediante el lenguaje no verbal. La conciencia del entrevistado puede estar concentrada en el contenido verbal, pero al mismo tiempo, su cuerpo puede estar realizando una actividad motora mucho mayor, como por ejemplo, cuando observamos sus ojos fijos en cierto punto o en ciertas cosas, sus manos se mueven sin concierto, su cabeza gira de un lado a otro, sonríe sin motivo y en general, exhibe ciertas expresiones faciales que no concuerdan y hasta desmiente lo que dice verbalmente. La otra dimensión consiste en determinación del nivel de condicionamiento ambiental y cultural. Cada ser humano ha nacido en un tiempo y en un país con una tradición cultural, una lengua, ciertas costumbres, normas y patrones de conductas, valores, un modo de ver y juzgar la vida y todo lo que rodea la existencia humana. Asimismo, existen modos de enfocar los problemas y las soluciones ya hechas para los mismos, formas de pensar, de evaluar y de juzgar las cosas, los eventos y el comportamiento humano. Todo esto hace que cada persona nazca y viva en un ambiente cultural, así como el pez nace y vive en unas aguas que quizá no conozca mucho, pero que forman su propio medio de vida y en gran parte determinan su forma de ser. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, por favor dale like, suscríbete a mi canal para seguir produciendo contenidos.